Y hola que tal gente, nuevamente yo, su compañero, su amigo Elefra. En esta ocasión vamos a darle a este juego, Bound, exclusivo de Playstation 4, hecho por Santa Mónica Studios. Es un juego del cual tenía ya muchísimas, muchísimas ganas de traerles. No me preguntes por qué, no me preguntes cómo lo conocí, sí, 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 me pueden preguntar. Es un juego raro, es un juego que a lo mejor no a todos les va a gustar y es un juego que supongo que no ha vendido demasiado, asumo. Pero que tiene una estética bastante interesante. Son de esas cosas que traigo a lo loco, son de esas cosas que de repente pues yo juego because of yes. Demonios, ok. Una de las cosas que más odio de las consolas, y ustedes disculparán muchachos, es el hecho de que este juego, cuando lo estoy jugando, tenga una pantalla de 1080p. Tiene unos cuadros, tiene unas líneas muy feas, no está a 1080p supongo el juego. Pero obviamente ustedes no lo van a notar porque gracias a la magia del OBS, pues lo recortamos. Sin embargo, pues bueno, ya lo arreglamos y entonces ustedes lo ven súper bien. Espero que lo vean súper bien, que se escuche muy bien. Pero yo me voy a tener que traer estas bandas negras horribles. En fin, de todos modos, esto me pasó por ejemplo con Dios de Guerra 3. Obviamente, esta es meramente la introducción. Ahorita van a ver realmente de qué se trata. Y este juego lo vi hace mucho tiempo con un youtuber, que ya no hace videos por cierto. Tuvió como 10 videos y hasta ahí dejó su carrera de youtuber. Y eso que tenía más suscriptores que yo. Ya tenía como 15 mil. Pero dijo, no, yo ya no quiero hacer. Ahora sí, esta es. Esta es la estética que yo, que tantas ganas de que tenía de ver. Aclarando que este juego todavía le encontré en oferta. El juego normalmente... Princesas, sí madre. Siempre son princesas. Nunca son reinas, nunca son reyes. Siempre son príncipes o princesas. Hay un muestro destrozando mi reino. Ve a detenerlo. Ah, sí, pues claro. ¿Y con qué tipo de habilidades nos vamos a topar? Ustedes van a decir, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de matar? ¿Se trata de un hack and slash? ¿Se trata de un walk in simulator? Pues bueno, muchachos. Nuestra habilidad es esta. ¿Bailar? Ja, ja. What the fuck? No, no, güey. No, en serio, no sé por qué me llamó tanto la atención cuando lo vi, güey. En serio. Lo vi, vi el trailer y dije, ah, qué chulo se ve. Yo quiero jugarlo. Y pues no lo pude jugar hasta que de plano... Por tacaño yo lo conseguí en oferta. El precio normal es 20 dólares. Ahorita lo conseguí en 7.99. Bound se llama. Bound. O no sé cómo se pronuncia. Yo le voy a decir Bound. Si hay alguien al que ofenda, una disculpa de antemano. Tiene una estética chulísima. Me encantó. Entonces por eso dije, ¿sabes qué? Lo veo, lo jugaré. Tardos o temprano tengo que jugar. Entonces ahorita que aproveché, que vi que estaba en oferta, pues me lo compré. Aprovechando también, obviamente, que... Este, pues había dinero en el Paypal, ¿no? Y había dinero, ¿por qué en el Paypal? Pues por YouTube, por las donaciones que me han hecho. Así que este juego ya es comprado meramente con dinero de YouTube, muchachos. Aclarando, en el pozo de Paypal no tengo demasiado dinero. Tengo para unos cuantos. Y es una de las cosas que más me gusta agradecerles, de verdad. Porque estos juegos ya salen del canal para el canal. De ustedes, o sea, salen estos juegos de ustedes, para el disfrute de ustedes. Obviamente, uno pulse el botón R, L2 para correr, ok. Ah, mira cómo corre. Qué divertido. No hay daño de caída, como que sí, ¿no? O sea, como que te penaliza un poquito tu movimiento. Es que sí, es una bailarina, una bailarina de ballet. Ahora saben que el EFRE siempre quiso ser bailarina de ballet en su niñez. No, no, no es cierto. Es pura pinche jalada porque después me van a decir, ¡Ay, el EFRE! No, no, no mucho. Este juego no tengo idea cuándo lo suba. Aquellos que den like, aquellos que agradezquen, comenten, pues... Siempre viene bien, muchachos. Siempre viene bien para un creador de contenido. Un creador de contenido mediocre, como puedo ser yo. Pues siempre viene bien que la gente lo apoye. Por eso trato de traer diferentes. Ahora sí, como dicen, siempre trato de salir de mi zona de confort. Mi zona de confort, ¿qué serían? Los FPS, ni tanto, ¿eh? Los hack and slash. Ah. Ah, qué guapo. No te vayas a caer, hija. Estos juegos me encantan porque son como que bien relajantes. Y no me digan que la estética no les parece buena. Ya tengo que ser aquí. ¡Ay, mira! ¡Qué chulo, güey! ¡No! ¡Me caí! ¡Ahí! ¡Ah, aprieta el círculo para rodar! ¡Es que cómo se para! O sea... Tenemos que ser una bailarina de ADE para poder pasar esto. O sea, ¿en qué mundo? ¿En qué pinche mundo, Guajiro? Yo pensé, cuando era niño, estar jugando esto, güey. O sea, estar jugando cuando de monos estaban los beat'n'up o beat'n'up, no me acuerdo cómo se pronuncian. Los juegos de peleas. Todo ese tipo de cosas. O sea, que ahorita esté jugando con esta mona, bailarina, ballet, con una estética rara. ¿Qué sería? ¿Un tipo cubismo? No, ni tan cubismo, güey. El cubismo de Pablo Picasso era... Estaba medio mierda. Es arte, ¿eh? Yo no entiendo nada de arte. Para mí el cubismo de Pablo Picasso no me gusta. ¿Qué pasa aquí? ¿Esa es la bestia? ¡Sopas! Me mandó... Mi jefa, mi mamá, la reina, me mandó acá a matar a la bestia. Y la bestia nada más de un guamazo me mata. Eh, 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 qué bien preparados estábamos, ¿eh? ¿Qué sería? Un juego de ajedrez, bien. Es como una historia, ¿no? Que nos van a ir contando poco a poco. Despierta, hija. Despierta, quienquiera que seas. Supongo que somos la doña del principio, ¿no? Ya llegó la reina a rescatarnos. ¿Qué pasó, niña? Pues me venció. No me diste ninguna pistola, no me diste nada. Ni siquiera quiso hacer una pelea de baile conmigo. He fallado. Pues bueno. Entonces aquí de plano no sé de qué va la historia. De repente nos pusieron una imagen como que del pasado. Y bueno, GG. What the fuck? Ah, o sea, esta cosa... Ok, ya entendí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que los saltos me parecen muy chidos. Me recuerda un poquito a Hadding Time también, por cierto. Y las figuras esas que se formaron de los niños jugando ajedrez. Fue un poco a este... Un Ravel de Electronic Arts. Mira cómo giro, mira cómo giro, eh. No sé cómo se llama eso en ballet. Tenía una compañera en la universidad que siempre me dijo que... Lo que le frustró más porque ella era bailarina de ballet fue que nunca le dieron sus puntas. No sé qué son las puntas, güey. La música se escucha muy poquito, eh. No sé qué tal se está escuchando por ustedes, pero qué bien. La verdad este tipo de juegos son como que muy visuales. A lo mejor es difícil de poder verlos, ¿no? Pero es que... Lo que es este... Lo artístico está tan bien hecho. ¡Oh, Dios mío! En un mar de cubos, ¿no? Está bien que hayamos venido por aquí. Pues, ¿quién sabe? Yo giro. Ahora este señor de los cubos, ¿qué nos representa? La verdad le tiene muchas ganas. Y lo estoy disfrutando. Obviamente les digo, no sé cuándo lo publique. Espero comenzar a publicarlo ya cuando esté casi acabando. ¿Quién se te va a enterar en mi reino? Salvador, por favor, ayúdame a derrotar al monstruo. ¿A qué monstruo? A que destruya nuestro reino. ¿Te imaginas qué chingón Santa Mónica Studios, por ejemplo? Antes de hacer otros días de guerra. ¿Qué hacemos? Bueno, este jueguito, ¿no? Vamos a... El reino ya está perdido. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que salir del tramo bailando, ¿eh? Ahora estos listones, ¿qué pedo? A mis hermanas, ¿cómo les encantaba la gimnasia rítmica en las olimpiadas? Siempre, siempre que había limpiadas, lo que ellas querían ver era la gimnasia rítmica. Y es algo, por ejemplo, en el deporte, que siempre es más atractivo, bueno, al menos para mí, siempre es más atractivo ver a las gimnastas. Que a los gimnastas, que a los gimnastas, que a los gimnastas, que a los hombres gimnastas. No sé si a ustedes les pasa igual, a mí por lo menos, sí. Siempre me... ¿Qué es esto? Ah, mira, nos sacamos esto con... Bailando, ¿eh? Había un botón rojo ahí, no sé para qué servía. De hecho, esta... Te digo, este... Este bone lo vi. A ver. Es que si me quedo estático aquí... ¿What? ¿Qué pasó eso? Si me quedo estático aquí... Mira, es una bestia. Es la bestia. Y hago esto, bailo. Y si hago el R2, mira lo que pasa. Se pone a bailar la muchacha. Ya, deja de bailar, hijo. Oye, qué chido. No, no. Me encanta, me encanta, me encanta la estética. Espero que se note que... Que me está pareciendo muy... Muy chachi. ¿Ves? Es que para pasar necesito... ¡Ja, ja! Dad mechanics. ¿Un saltito? Eso, muy bien. Wow. Supongo que si... Si dejo que baila, pasa algo aquí, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Vienen más, ¿no? Igual. Todo tiene que ser bailando. Aquí... Aquí el hack en slash consiste en sacar unos buenos pasos de baile. El que haga mejor pasos, ¿te imagina? Ahora sí deberían de hacer como el Devil May Cry, ¿no? Puntos de estilo. Aquí si no tienes estilo, es la muerte. ¿What? Ahí está la reina, ¿eh? Ahora sí nos vino a ayudar. Oye. A que la matan. La matan. Ah, chihuahua. Quiero seguir bailando. No me interesa la doña esta. Resulta que termino enamorado de la doña esta, ¿no? Y ya después digo waifu. ¿Esas son tus sacadas del... Tus fumadas de ahorita o de cuando eras niña? Supongo que se le murió la mamá, ¿no? ¿Y luego? Ya no sale, ¿eh? Bueno, ahora vamos a retroceder a las páginas. No sé cuál es el objetivo del... Ok. ¡Ya lo vi! Ah, amigo. A ver, espérate, 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 espérate. ¿Son diferentes misiones? ¿O cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Empezamos aquí, ¿no? Apretamos X. ¡Ah! Pues, guau. Te encargo, PlayStation. Carga. Entonces, ¿cada hoja van a ser diferentes misiones? Mira, en este el vestido no es azul, no es azul, es rojo. Vas a quedarte aquí todo el día. ¡Muévete! Pues bueno, nos movemos. ¡Ah! Yo estoy fascinado, ¿eh? Yo estoy fascinado con los puntos de estilo. Quizá el juego no tiene puntos de estilo, pero yo se los pongo. Mira nomás eso. Una voltereta. Mira, papá, ¿eh? Un saltito. ¡No! Me caí. Creo que tengo que... Esta vez tengo que correr y dejar de bailar. A ver. Bailamos un ratito. Hacemos combo. ¡Ah! Saltamos. ¡Ah, huevo! Pinche combo bien verga, güey. Mira nomás. Me hace falta un poquito de música, ¿eh? De música verga. De música vergas, como dicen por ahí. Y con eso estaría súper bien el jueguito. Puntos de estilo. Puntos de estilo. Siempre. Piensen en los puntos de estilo, muchachos. Yo soy el que está bien apasionado con los puntos de estilo. ¡Vámonos! ¡Bien! Si aprieto un poquito la velocidad, la plataforma desaparece, ¿eh? ¿Por qué? No me lo preguntes. Esperaba mejor música, ¿eh? Realmente lo único que no me está gustando es la música de esta cosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No sé si me tengo que ocultar o... ¿Cuál era el plan? Pues llegamos. Y sí. Báilele, muchacha. Báilele. Báilele, gustoso. Báilele, gustoso. Báilele, gustoso. No sé si me hagan un vistazo. Báilele, gustoso. Báilele, gustoso. Báilele, gustoso. tocando. Ah, es que está acá la escalera, hijo. Súbele. ¿Te imaginas? Y nos pasa como el primer juego de Samus, ¿no? De este... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, se me olvidó, que cuando se dieron cuenta de que el personaje era femenino. Aquí nos va a pasar al contrario, ¿no? Nos damos cuenta de que el personaje no era femenino, sino que era masculino. ¡No! ¡Ah, papá, eh! Bueno, vámonos. ¿Cómo le hacemos aquí? ¡Ah, qué chulo, cabrón! Ahora vienen los puntos de estilo, muchachos, ¿eh? ¡Puntos de estilo! ¡Puntos de estilo! ¡Saltando, brincando! ¡Con buena bailarina que somos, eh! ¡Chinga! ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Están descolparando? Es que... Es fantástico. O sea... ¿De dónde sacan tantas ideas geniales estos muchachos, eh? ¿What? Isla del Guerrito. ¿Qué es esto? ¿Los Simpsons? ¿Qué estamos haciendo con esta bola? ¡Ah, bueno! ¡Oh, qué fumada! Isla del Horror. Isla del no sé qué. Ciudad Frito. ¿Qué es Ciudad Frito? ¿Y qué logramos con eso? ¿Quién sabe? ¿Eh? Hasta cosas secretas tenemos aquí. ¡Pero corre, hija! Que de verdad me divierto viéndote, pero... ¿Y ahora cómo le hacemos para... ...ir hasta allá? ¿Quizá tenemos que... ...quitar esto? Pues no. No, no. Parece que no... No cambia. ¿Y si me aviento? Pues como dice por ahí... ...no hay... ...no hay gloria sin sacrificio. Ahí está tu gloria, culero. A ver. ¡Ah! Quizá irá por aquí. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué quieres de mí? Yo estaba esperando que... ...que el palo ese... ...y digo... ...pero no. ¿Entonces por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es que va rápido lo entiendo... ...pero ahora sí me... ...me he confundido. Pensé que... ...el juego era casi un walking simulator... ...de... ...que tenías que meterte... ...y chingos madre. ¡Ah! 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 Ah, mira qué bonita. Si te fijas abajo... ...hay un montón de hierba mala... ...o de esas cosas... ...horribles. Pero no entiendo. Pero sí... ...pero parece que la hierba... ...no hace nada, güey. Acá no tengo respuesta... ...pues supongo que tengo que irme por acá. Todos modos... ...creo que como primer capítulo... ...está súper bien, ¿no, muchachos? ¿Qué les está pareciendo el juego? A mí me está gustando. ¿Medio fumado? Sí. ¿Medio loco? También. ¡Ah! ¡Ciudad Frito! No hay una forma de bajarnos más rápido... ...así como con estilacho. Si le dar souls... ...ahí, ¿por qué aquí no? Ah, y bajarse con la escalera... ...es tipo parkour. Aquí bien... ...bien chido. Vale, levántate. Haz tu giro, muchacha. Salta. Vientos. Salta. 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 ¡Ah! Se mamó. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tatatatatatá! ¡Sáltale, sáltale, sáltale! Por andar con los puntos de estilo. Digo, mientras subimos hay que bailar, ¿no? Aquí, que la pista no pare. No, no. Que la pista no pare. ¡Ah! ¡Báilale! ¡Báilale, muchacha! ¡Qué juego más loco, me cae! ¿De qué mentecilla perturbada salió esta? Ah, no es cierto. Está muy bonito. Lo que medio sí me ha decepcionado un poco ha sido el hecho de la música, ¿eh? Todo está muy bien. La estética me parece excelente. Este... La mecánica de bailar me parece buena. Pero, ¿qué demonios pasó ahí? ¡Quítate, hijo! Este culero nos va a estar gritando cada... ¡No! ¡No, no, 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 no! Ese muchacho nos va a estar gritando cada vez que intentemos pasar bien. ¡Mira! Es que la estética es chulísima, güey. Imagínate, así quiero ser nada más crítico de videojuegos, ¿no? No, pues, Efraín, ¿cómo piensas? ¿Qué piensas de este juego? No, pues, está chulísimo. ¿Y qué más? No, pues es que está chulísimo Y ya, es todo lo que digo Bueno, pues chavos, creo que 31 minutos de este primer gameplay Les voy a seguir trayendo Porque nos lo vamos a ir pasando Es que ¿Cómo no se puede enamorar uno de este tipo de cosas? La verdad Este fue Bone, muchachos Primer capítulo, primer episodio Espero que les haya gustado, mínimamente tenido Como siempre, apoyar con un like, compartir Suscribirse, lo que sea Viene bien para el canal Para seguir obteniendo este tipo de cositas Nos vemos, como siempre, hasta el siguiente capítulo Que seguramente será Donde nos enfrentemos contra Ah, bueno, salió una foto familiar Pero eso ya no nos importa ¡Vámonos! En cuanto Ok, supongo que nada más es como Bueno, vamos a pasarnos esto Nada más Ah, es que no se está formando correctamente A ver Ah, seguramente su hermana y Y su hermano Este Es su hermana y su hermano Escondiéndose porque Su mamá está sufriendo Algo así O un asesinato O violencia del padre A huevo ¡A huevo! Ya me lo veía venir No, nada más están peleando Quiero pensar que nada más están peleando ¿Es que tenemos que formar todo el cuadro? ¿O qué pedo? No, aquí está Vámonos Te juro que ya lo quiero cortar Pero no sé cómo No sé en qué momento Ah, tenemos que bailar Bueno, vamos a dejarla aquí, chavos Hasta luego